Era una fenómena y porque era la líder de Blondie, era de las pocas líderes de un grupo top. Pues porque es una deportista que me parece que tiene mucha fuerza, muy valiente, una disciplina que no es muy habitual en España. Y le costó muchísimo que le dieran la primera oportunidad y ahora es la segunda mujer más rica de Inglaterra. Porque ha sido premio Nobel, porque fue la primera mujer en tener una cátedra de profesora en una universidad súper prestigiosa. Sobre todo por el tema del sufragio, porque enseguida estuvo metida en temas de política y tal, o sea, me pareció que siempre las cosas que he leído que fue súper reivindicativa. Ella tenía muy claro que lo que quería ser es sortera y seguir estudiando y seguir trabajando y hacer lo que podía, pero sola.